Dice Al vernos caminar en este pobre mundo Me vienen a la mente pensamientos muy profundos O solo simplemente reflexiones de esta era Que no encuentras respuesta y de a poco desespera Mucho sea perra firmes a sus ideales Somos todos distintos y somos todos iguales Mucho punto de vista a lo largo de la tierra Y es común que esto termine en una despiadada guerra Se hace muy difícil en este tiempo vivir Que no sé si esto es vida para mí es sobrevivir Las calles plagadas de delincuentes menores Recuerden que toman como ejemplo a los mayores Cosecho lo que siembro, acá no hay otra historia Lo aprendí desde chico y lo guardo en mi memoria Para hacer mi futuro y vivir con dignidad Pero esto es muy difícil, nadie te tiene piedad Hay mucha demanda de todas partes del planeta No hay felicidad ahora, nadie te respeta Y lloramos y vivimos, trabajamos, valdecimos Y probamos y hacemos, intentamos, agredimos Que hacemos, creamos, fallamos, destruimos Sufrimos, amamos, consolamos y morimos Cosas que en la vida uno prefiere olvidar Y otras que a veces hace falta recordar Si esto sigue así, no sé qué va a terminar Parece que este tiempo está en su punto final A ver las palmas Al contrario, estamos llenos de defectos Defectos que a la larga se convierten en prejuicios Y no nos olvidemos de los malos juicios Hay gente que te ayuda, hay gente que te aprecia Gente que discrimina y gente que te desprecia Gente que envidia, gente que ignora Hay gente buena y gente abusadora Personas con problemas y optimistas a la vez Y personas hipócritas que no miran sus pies Pero todavía queda gente de confianza Que mira horizonte, respeto de esperanza Y algún día llegará, eso se los aseguro Desde el mismo cielo para marcar el futuro Mientras tanto seguiremos sobreviviendo En este pobre mundo que nos sigue consumiendo Sigue el camino y no mires hacia atrás Elige bien tu rumbo y sin dudas lo lograrás El final está cerca, el Señor ya te lo dijo Seguí camino angosto, es un punto muy fijo No mires al costado, no te dejes vencer Mire bien tu paso, no te vayas a caer Te lo dice el capo, es para bien o es para mal Te lo dijo Vico, sí, esto es la recta final Y así vivimos en este pobre mundo Y así morimos en este pobre mundo Todos nosotros nos hacemos moribundos Al caminar en este pobre mundo Y así vivimos en este pobre mundo Y así morimos en este pobre mundo Todos nosotros nos hacemos moribundos Al caminar en este pobre mundo Muchas gracias Gracias por ver el video.